Sabes tú qué es Mucho más profundo y más bello de lo que es el mundo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amores Sabes qué es vivirlo Sabes qué es sentirlo Sabes tú qué es Sabes tú qué es Amores Mucho más profundo y más bello de lo que es el mundo Sabas tú que es, sabas tú que es, amores Sabas tú que es, sabas tú que es, amores Sabas tú que es, sabas tú que es, amores Yo siempre te perdonaré Yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós 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 Nunca te diré adiós